Hay un mundo de amor donde reina la alegría Donde el canto de las aves se oye con gran armonía Donde el león y el cordero comen juntos cada día Donde Cristo vive y reina con autoridad divina Oh Cristo, ven, llévame a ese mundo de amor Yo quiero estar disfrutando de tu paz cada mañana Y muy feliz de estar contigo en ese mundo de amor Y de tu mano que da por siempre andar Señor Hay un mundo de amor donde ángeles y santos Con sus arpas melodiosas entonan hermosos cantos Un lugar donde la vida no conoce los fracasos Porque Cristo con su gloria alumbrará nuestros pasos Oh Cristo, ven, llévame a ese mundo de amor Yo quiero estar disfrutando de tu paz cada mañana Y muy feliz de estar contigo en ese mundo de amor Y de tu mano que da por siempre andar Señor Oh Cristo, ven, llévame a ese mundo de amor Yo quiero estar disfrutando de tu paz cada mañana Y muy feliz de estar contigo en ese mundo de amor Y de tu mano que da por siempre andar Señor Señor Y de tu mano que da por siempre andar Señor Señor Y de tu mano que da por siempre andar Señor 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 Gracias por ver el video